Buenas niña, ¿cómo está caballero? Muy buenos días, me presento, Lizeth Rodríguez, presidenta de la mesa receptor, espere, se le estoy explicando, receptora número 2, le voy a comentar un poco acerca del proceso electoral que va a realizar el día de hoy de usted, coménteme, ¿sabe qué es votar? Déjeme explicarle ya, déjeme explicarle, el día de hoy de usted va a realizar el proceso electoral que se realiza cada 4 años en cada ciudad, empecemos con las definiciones, espere, le estoy explicando Ya, 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 ahora sí, puede firmar aquí, ya, por fin, sí, sí, hará la misma firma de la cédula, ¿verdad? Sí, 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 no me voy a enojar, en serio, ya, préstame su cédula, por favor, esta es su firma, ¿seguro? Sí, sí, es la misma, déjeme el papelito, es que no se ve igual, pero es la misma, sí, amigo, lo que pasa es que no ha hecho la misma firma, miren, no, 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 si ve este ángulo está al revés, esta no va para acá arriba, es más grados de inclinación, no, no, es que ya firmó, ¿y ahora qué hacemos? Eso mismo, esperemos un momentito, ya, profe, perdón, señor militar, un ratito Dígame, señorita, por favor, es la quinta vez que me llaman, tres personas Verá, le explico, señor militar, lo que pasa es que el señor colocó su firma, pero no la hizo tal cual como está en la cédula Mira, es la misma A ver, discúlpeme, en la capacitación se dijo que si se tenía que hacer las cosas se hagan bien Es la misma firma, es la persona, de la misma foto, por favor, tenga la vuelta Rico, un ratito, señor, ya, lo que pasa es que el señor me hizo la misma firma Señorita, es la misma firma No es, no es, es otra No quiero decir nada de su apariencia física, pero parece que es delincuente Señorita, si el proceso de retorno termina a tiempo, es culpa de la presidenta de junta ¿Quién es la presidenta? No, 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 olvídelo, olvídelo, ok, vamos a aceptar su firma por esta vez, no lo vuelva a hacer, ok Ya, pero por si acaso, corríjale un poco si puede, un poquito Póngala tal cual está aquí en su firma No, señor, ¿a dónde se va? No se vaya, señor, espere Corta bien Estoy cortando bien Sí, yo estoy viendo y no estás cortando bien, está chueco, está chueco eso Eso pasa cuando no vienes a la capacitación, ¿verdad? Oye, de verdad, corta bien, estás chueco eso de ahí Que estoy cortando bien, por favor Señor militar, venga acá otra vez No, ni idea, ya no, ya no más Venga acá No, ya no Corta, corta, corta Traeca, traeca, yo corto, yo corto, yo corto, yo corto, yo corto, ya, yo voy a cortar Tú ahí ponte a hacer historias, es lo único que saben hacer ustedes Ahí sí, pues, ahí sí está rectito Mira, si ves, así se debe cortar ¿Dónde estabas? En el baño ¿Cómo que en el baño? A ver, te demoraste exactamente nueve minutos en ir y venir Y no es tanto tiempo para ir al baño No, nada que ver Verás, te voy a notar Tenías que estar aquí a la hora que se te dijo Yo como la presidenta tengo que estar administrando esas cosas Así que ya tienes tres puntos menos ¿Qué punto? En el leccionario Yo traje uno y ya te bajé tres puntos Señor militar No me moleste, niña Venga acá, otro problema ¿Qué va a ser? Meterse en la ropa Eh, ya votó, ¿verdad? Sí Eh, dóblelo bien, por favor Está un poco chueco nomás, ¿ya? Sí, está bien Dóblelo bien, por favor Alvarado, ¿verdad? Sí Menos dos puntos ¿De qué punto? No sé, aquí están menos dos puntos y ya cuando venga mi superior yo le voy a... ¿Qué hace? Ponle manos también Espérese Pero lo está mojando Espérese, tiene que irse desinfectado A ver, cójalo bien Muy buenas tardes Que tengan un excelente día Y no se olvide que las votaciones son muy importantes para todo el proceso de su vida Como... Ya le doy A ver No lo doble No lo doble No lo doble Son elecciones totalmente importantes La decisión del futuro del país No puede venir a votar así Mírelo No déjame votar hoy Sale, muévete Sí, ve ¿Cómo va a dejar que vote? No lo deje, por favor, señor militar No, no tiene nada de malo Solo viene a votar y ya No, miren el DVD En zapatillas Mírenlo Le prometo que ni siquiera se sabe el anexo 2 de la pregunta 5 Oye, a ver ¿Cuál es el anexo 2 de la pregunta 5? Te importa, sapo ¿Y dónde están las demás papeletas que le di? Solo son rayas, mija Están todas dobladas ¿Cómo que dobladas? A ver Día de votaciones Pero las 5 de la tarde es la mejor hora Ya ni nadie Nadie te molesta Hasta los investigadores A 10 centavos Oli Hola, ¿cómo estás? Hola, Nebora ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida a la junta electoral Aprende, aprende Escucha como estoy diciendo De mi vida te voté ¿Cómo estás? Buenas tardes A ver, dime ¿Qué apellido eres? Cabeza Si quieres decir mi nombre aquí Viene para acá Pensé que estaba grabando comida Pero ha sido elecciones A ver, cabezas, ¿verdad? Sí, porfa Cabezas De mi vida te voté Yo te voté Oye, Débora ¿Qué pasa? Esta foto feísima ¿Tú revisaste antes de venir el sistema Donde te tocaba votar? Ni siquiera sabía que había votaciones Vi que nadie quería saber chupar Porque decían Ay, no sé cómo chupar Porque estamos votando Dije Ay, yo te tengo que votar entonces Y me vine para acá ¿Y ni siquiera revisaste si estabas en mesa? No Es que mi mamá me votaba Así que supongo que tenía voto aquí Militar Don Militar Venga un ratito Eh, Don Militar ¿Cómo está? Buenas tardes Hola, ¿cómo está? Me encantan los uniformados Ya, Débora Lo que pasa es que Hay un pequeño inconveniente ¿Qué pasa? Eh, Débora Está de vocal Y recién llega Tiene que quedarse pues Supongo, ¿no? Además creo que es una multa Por venir a esta hora ¿Qué? Sí No, no, no No, ¿cómo que ya? A ver, no Querido Militar Débora no puede llegar A las 5 de la tarde Y tiene que estar en mesa Ella tenía que estar aquí A ver, ¿y fuiste la capacitación al menos? Obvio Ayer Por favor Mire, señor Militar Si no, no se te va a pagar Verás ¿Les están pagando, por favor? Claro O sea, si es una paga De estar aquí Obviamente Obviamente a mí no me importa Yo sí les dije que ese dinero Lo manden a todos Vamos a hacer los votos Entonces Yo me quedo aquí Acompañándote a ti Porque somos un equipo Porque vamos a hacer esto juntas No, no, ¿a qué multa? Porque yo ya estoy aquí Es la hora más difícil Es la hora decisiva Yo puedo hacerte sentir en una hora Lo que no te hicieron sentir en todo el día ¿De qué? ¿De las votaciones? Sí Ya Ya verás, Débora Esto es muy sencillo Ella Sí Es la secretaria Ya O la secretaria Aunque ni parece secretaria Porque me hacen nada Ya Ya, tú vas a hacer la vocal primera Tú lo que vas a hacer La A No, escúchame Tú tienes que La A es la primera vocal No, vocal Las segunda vocal es la E Tú solo entrega las papeletas a las personas Que yo te voy diciendo Ya Venga mi amor, vota acá Mi vida, precioso, corazón Hermoso Voten la mejor mesa Débora La mesa 13 Mientras más Amigo, voten esta mesa Allá no Débora Acá somos mejores Es gratis Amigo, venga vos Ya, usted es el nuevo ¿Cuál es el que lo firma aquí? No me quiere dar cita Chica, silencio, ¿ya? Ya, ya vamos Ponla ahí, ya listo A ver Entonces ya le entrego la papeleta de votación Débora ¿Qué pasa? Pásame por favor la papeleta de Juan Benavides Ahorita ya Juan Benavides No, ya vendí esa ¿Qué? Ya, ya vendí a Juan Benavides Se fue recién Juan Bustamante, ¿quién es esta? ¿Cómo que vendiste a Juan Benavides? Por favor, ¿cómo que vendí a mí? No, espera un momento, señor caballero Buenas tardes ¿Qué hiciste, Débora? Llegó un chico que me dijo que no le puedo dar el certificado de él Tenía algo de juicio, cosas así Y que le dé otra papeleta y le di la otra ¿Cómo que le diste otra papeleta, Débora? Pero él me pidió esa, pues No, espera un momento, señor Buenas tardes A ver, joven Él llegó primero que usted Los cromos se acaban rapidito aquí Por favor Él llegó primero Pero entonces venga temprano Ella se llama Lissette Rodríguez Es la presidenta de la encargada No, no, ¿cómo voy a decir yo? A ver, cosa con ella Ella no le tiene miedo Ella no le tiene miedo Cualquier cosa con ella Pero fue Débora la que regaló Yo no fui ¿Quién es la presidenta? Yo Nuestra presidenta se va a hacer cargo de esos problemas No, sí, pero yo no fui el que hizo eso, perdón No le voy a estar diciendo Dígale a quien sea, dígale a quien sea No, 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 no No, no, no No, no, no